cuando lo de Culiacán, que supuestamente los delincuentes superaron al ejército, ¿cómo no lo iban a superar? Si el presidente dio la orden de que no tocaran a los delincuentes, los delincuentes no podían hacerle nada a la gente del Chapo. No es que la gente de los Chapitos fueran más chingones que los militares, sino que los militares tenían la orden de no tocar a la gente del Chapo. Esa fue la razón por la cual los vatos salieron a la calle y se sentían más cabrones. Entonces, insultaban y trataban mal a los militares porque tenían la orden de no tocarlos, entonces se sentían más cabrones. Es la babosada que dice López Obrador, que supuestamente salvó vidas, que porque se iba a hacer un desmadre, no se iba a hacer ningún desmadre. Justifica la babosada que cometió de dar la orden de no tocar a los delincuentes y entonces los delincuentes en las calles en Sinaloa se sentían más cabrones y se sintieron como si estuvieran superando a las Fuerzas Armadas. Todos los que hemos sido militares sabemos cuál es el verdadero poder del Ejército y sabemos cuáles son los alcances que tiene una operación conjunta. Cuando la estrategia se hace con inteligencia, no hay poder que pueda con la Sedena ni los chapitos bola de tecatos que traían ahí en las calles haciendo desmadre y pues con un pinche helicóptero de arriba los hubieran neutralizado. Tirándole el helicóptero a los primeros, los demás güeyes salían corriendo y les aseguro que dejaban solo el pueblo. Empezándole a tirar del helicóptero a los primeros y cayendo los tacuachillos ahí despansurrados. Les apuesto que todos los demás hubieran salido corriendo y amén de los chapitos mentados. Pero la orden del presidente era cumplirle los chapitos y por eso dio la orden de que no los tocaran.